Esta es la historia que no me pude contar Cada palabra en mí me voy a liberar Para que me da mi luz, me rompaste sin pensar Como en mi alma, ya no puedes parar El dolor, mi verdad, estar más tarde a luchar Confusión, venida estoy, levantarme siempre Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé Como acero, mi armadura es, yo seguiré Un guerrero que nunca caerá En la vez En las cenizas, un día que nace Quiero tus disculpas, tus mentiras, ya no va Las cicatrices de mi ser, me las demostraré Un sueño viviente Por siempre yo sé El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Confusión, venida estoy, levantarme siempre Como un guerrero, mi verdad, mis armas para luchar Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que pensé Como acero, mi armadura es, yo seguiré Un guerrero, el que nunca caerá Una parte de mí recupera Una línea que crece más y más No volveré a ser la misma nunca más Ya que recobro mi vida Ya no hay nada más por hablar Porque de todos modos la culpa no acepta más Como un guerrero Más fuerte está mi piel Voy luchando Soy más fuerte de lo que pensé Como acero Mi armadura es, yo seguiré Un guerrero Que nunca caerá Un guerrero Que nunca caerá Que nunca caerá No volveré